Desde hace mucho tiempo que el camino está muy deteriorado y la tráfica viene a dejar los chicos en la escuela y los vienen a buscar. Padece para subir y toda esta subida acá y desde que era hasta acá son 15 kilómetros y está todo deshecho el camino. 15 kilómetros que quizás lleva más de 30 minutos, 40 minutos. Más de 40 minutos, tal vez tendría que llevar menos, pero como está el camino demora mucho más. Es un camino que también tiene cierto grado de peligrosidad. Y sí, hay curvas que están muchos rupios sueltos y es mucho peligro para que los vehículos se queden sin fuerza siempre en el costa arriba. Y es mucho peligro, aparte que trae a los chicos de la escuela. ¿Cuántas familias viven aquí en la zona? No hay números. ¿Ocho familias aproximadamente? De este lado de la Rueda del Toro, sí, aproximadamente ocho familias. Bueno, ¿usted señora, su nombre? Adela Cifuentes. Adela, bueno, ocho familias aquí en la zona que cotidianamente necesitan utilizar los caminos. Claro, sí, sí, seguro. Y aparte por ahí hay algún enfermo o algo, ni la ambulancia puede subir para arriba. Está feísimo, los taxis no quieren subir porque es horrible el camino. Aquí para allá está peor. Es decir, ¿corre peligro frente a cualquier accidente la vida de ustedes? Sí, sí. ¿O una ambulancia no puede llegar? Claro, se juntan dos autos ahí y no tiene pasada del otro. O sea, en la subida, por ejemplo, se encuentran dos autos, el otro no puede hacerse a un lado para que pase otro vehículo porque no hay lugar. Es muy angosto aparte. Necesitaría que se ensanchara y se enripiara sobre todo. ¿En su momento ustedes han reclamado, han presentado notas? Sí, han reclamado, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Debe ser más o menos diez años que no se arregla este camino. ¿Y lo podemos ver con los baches, los pozos, las piedras? Sí, los pozos, piedras, de todo. Está muy, muy feo. Arriba hay que poner algunas alcantarillas y eso, pero nada. Hasta ahora hemos reclamado, pero hasta ahora no hemos tenido ni una respuesta. Esto en días de verano, no me quiero imaginar lo que debe ser el invierno. En el invierno a veces no se puede subir. A veces quedamos con los autos por acá abajo. Directamente no se puede subir porque ahí se pone barroso y es muy feo el camino. Y nosotros somos varias familias. Acá ocho, nueve familias más o menos que estamos de este lado, de este lado del toro. Estamos muy, muy mal. Todo, barro, piedra, pozo, de todo. ¿Se puede decir que están aislados? Sí, se puede decir, sí. Hemos salido con los auxilios de, como es, defensa civil. Hemos salido en el invierno cuando neva mucho. Cuando neva ni hablar, ahí sí que directamente tiene que venir defensa civil en el unimó de la gendarmería, no sé qué sabe venir, para buscar a la gente que, por ejemplo, algún enfermo o algo. ¿Faltaría una máquina que pase, arregle el camino? Sí, una máquina, sí. Una máquina que arreglen el camino porque estamos cansados de esto, de esperar que nos arreglen y nadie se preocupa porque somos nosotros los que vivimos acá. Ni siquiera vienen a hacer un relevamiento, nada. Hemos pedido relevamiento, nada. Así que, bueno, esperemos que con esta nota escuchen las autoridades y den alguna respuesta. ¿Hace cuánto que no pasan las autoridades por acá? Uf, más de 10 años, creo yo, sí. Sí, sí, hace mucho tiempo nos tienen olvidados. Estamos olvidados totalmente. Y somos un barrio más de que, creo que nos merecemos que nos atiendan mínimamente a arreglar el camino.